Como un comercializador de email, su trabajo consiste en convencer a los consumidores a desprenderse de su dinero para obtener sus productos o servicios. Su técnica persuasiva probablemente involucra la comunicación con uno de los dos mensajes básicos. Sus productos o servicios son únicos y desconocidos para los consumidores. Su reto es educar a los consumidores que puedan necesitar sus productos o servicios de manera que van a comprarle a usted. Sus productos o servicios son fácilmente identificables y fáciles de conseguir. Su desafío es convencer a los consumidores de que su empresa es la mejor opción entre la competencia. Comunicar un mensaje memorable casi siempre toma varios intentos para lograr que los consumidores respondan. Las comunicaciones efectivas de comercialización también requieren que se aplique una cantidad razonable de estrategia y pensamiento táctico para que los mensajes se destaquen de todos los otros mensajes que los consumidores reciben. Aplicando pasos básicos de comercialización para sus mensajes de correo electrónico ayudan a garantizar que sus comunicaciones de comercialización estén en sintonía con su público y su comercialización en los objetivos de la estrategia general de mensajes en un ciclo continuo de tres pasos básicos. Paso número uno. Determine su mensaje y mejor audiencia para su mensaje. Paso número dos. Entregue su mensaje utilizado por los medios de comunicación que se adapten mejor a su audiencia y mensaje. Paso número tres. Evalue los resultados y aplique su experiencia así como los principios de comercialización más refinados para determinar el siguiente mensaje. Utilizando los principios de comercialización para determinar cada mensaje y la evaluación de cada mensaje le permite comenzar con una estrategia de mensajes refinados y al continuar sus mensajes tendrán más estrategia y refinanciación a través del tiempo.